Que jola, andate con este tuvario, hijo Cuidado, Banaya No, no, no pescado, Banana, osea... Pasti Banana, ¿porque no pescáis? Eh, porque no hay pico para pescar No le veo... Ah, ya es su lógica Tsk, tsk, tsk Tsk, tsk, tsk Tsk, tsk, tsk Oh, entrate al clan, así que lo fiat Después de dos semanas, empiezas ahí a ver pico Pero bueno ahí En la zona, en la zona de game Tsk ¿Qué? ¿A cuál le dijiste a mí o al... Al Nico o al Banana? ¿A mí o me cae? ¿A ti, Nico? ¿Quién te cae? Echa el paté Y... ¿Banana te cae? ¿Banana, te cae? ¿Te cae o no? Al Banan le caen hasta dos Termolelon ¿Ves? No, soldados apareció ¿De qué? ¿De qué, loco? Están todos por allá Allá, eh, claro, allá se ven Allá se expuso A lo mejor pasan por ahí, weón Loco, mira donde se cerró Hay que ir para allá mismo Hay que ir para allá, weón ¿Tú crees qué? Hay que ir para allá, weón Soy un puto fiel servidor de la... De la M4 ¿Vamos? ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Por dónde puse? Ya vamos por donde... ¿Por donde? ¿Por donde? ¿Por allá? Ah, ahora está en divo, weón Ahí está hablando de su propio dialecto No, no entiendo No, no entiendo ¡Oh! Que density ahhh cuidado cabrón Bananín la Q no hay este la Q me delata y si no hay nadie al pedo la Q para cuando escucha a alguien no hay que dan 3 pelotas de cabrón ay pero te duare me matamos los pelotas ahi lo metemos ahi o no voy a poner mas wea aca esperame no 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 aviso ahi esta estoy poniendo wea aqui preocupe hacia adelante no osea osea estaria bueno para ir a matarlos a todos ahora vamos todos tenemos tenemos pero hay que agarrarlos al principio salsa asi no le da tiempo a girar ni nada no no hay este hay este hay este hay hái ¡Gracias! ¡Ahí hay otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están parando ahora! ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Bajeros! 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 ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Bajeros! 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 ¡Me bajaron! ¡Me bajaron! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Si atrás! ¡ ¿Dónde está? La puerta no le da hasta el lugar